... Domingo de Ramos, hoy es el primer día oficial ya que empieza la Semana Santa con todos los actos litúrgicos, con la bendición del Olivo, de Las Palmas y que se está viendo en todas las ciudades, en todos los lugares, en Nueva Andalucía que es el de la Pollinica donde todos los niños participan, los fieles y que bueno pues llevan sus parmas, sus olivos y la borriquita, además real que es un animal precioso que va con el niño, que recuerda esos momentos y que bueno aquí en San Pedro de Alcántara está finalizando la misa y en breve vamos a ver recorrido por las calles este año con algunos cambios ya que muchas de ellas de las principales que está en obra y por ahí no va a poder ser, pero bueno será el mismo recorrido con el mismo itinerario de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno que intentaremos de entrevistar al hermano mayor o también algunas personas que hoy se dan cita la iglesia como vemos está llena, realmente la iglesia de San Pedro siempre que hemos venido siempre ha estado llena de fieles y bueno vamos a continuar con todos los actos, hoy es el primer día pero son siete pasos lo que saca la cofradía aquí de San Pedro intentaremos estar en todos ellos, feliz Semana Santa Hablamos con don Cristóbal Garre, buenos días Cristóbal Hola, buenos días ¿Cómo está la Semana Santa hoy con los actos? Pues sí, otra vez la Semana Santa, otra vez la gente en la calle disfrutando del día, el tiempo nos acompaña, o sea que muchos visitantes también y bueno y deseando mostrarle lo mejor del pueblo a toda la gente a todos los que nos visitan y a la gente de aquí también por supuesto ¿Cómo se prevé la Semana Santa en San Pedro después de los cambios de las calles de este año? Bueno, sí, es un poquito complejo lo que se pide siempre que haya mucha información que la gente esté informada, que se sepa que se puede venir al parking que puede disfrutar del centro igualmente y bueno, que se hagan las cosas en condiciones y que todo el mundo venga, lo disfrute porque la Semana Santa aquí en San Pedro de Alcántara en Marbella en general merece la pena Muchas gracias Gracias a vosotros Hablamos con Manuel Cardeña también, un año más aquí esperando ya la sede de la profesión desde San Pedro de Alcántara y sus calles en la plaza de la iglesia Buenos días Buenos días Bueno, yo creo que lleva tu bolivo ya, bendecido Sí, bueno, yo creo que una buena noticia también es que la misa estaba a reventar de gente estaba la iglesia con muchísima gente, con muchísima expectación con muchas ganas de disfrutar pues la Semana Santa desde ese punto religioso que es su base y la verdad que bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas agradeciendo el trabajo de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de Soledad que es nuestra cofradía de San Pedro que saca siete tronos a la calle que hace un esfuerzo importantísimo esta semana y aquí pues con esa mezcla de veteranía y juventud que tiene seguramente será un éxito y desde aquí invitar a todas las personas del municipio y de la comarca que nos ven a través de las redes sociales que participen y que vengan a conocer en nuestra Semana Santa que yo creo que se sorprenderán de lo bonita que es Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias No, a mi pal no voy, pero a Ramazóncita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y además por la misma cofradía que también es un éxito bueno hoy lo que pasa es que recordar todos los cambios que ha habido este año lo hacemos complicado pero en fin hay un pequeño libreto el día jueves por supuesto también hay el miércoles una salida por la noche un poco más recogida sin música sin nada no un poco más el rosario y en fin que todos los días jueves viernes y domingo pues tendremos lo que pasa es que recordaron los por donde y cuál es el recorrido muy difícil pero dispositivo de seguridad también si no solamente porque se pone ya por imperativo no sino también este tema con la con los temas yihadistas todavía más no hay además vehículos y tal que van un poco cerrando la procesión para evitar hemos tenido que poner macetas por muchos sitios hemos tenido que poner algunos obstáculos porque no lo porque así no lo impone el gobierno civil en fin espero que eso quede para que no quede para ningún sitio para empezar no que esto no ocurre en ningún sitio pero la prevención antes que otra cosa bueno bueno si hablamos de semana santa marí guerra ha estado todos los días preparando todos los actos y ella nos va a mencionar un poquito el recorrido para que conozcamos por las calles nuevas que va a pasar este por primera vez este año por el motivo de las obras hola buenos días sí por motivo de la obra se ha tenido que cambiar algunos recorridos en realidad los recorridos lo hace la cofradía tan sólo que desde fiesta se les ayuda y el recorrido de hoy de la pollinica es la calle revilla calle la gasca ese del pozo normalmente era hasta calle jerez lo que pasa que este año por circunstancias de la obra pues no se ha sido calle del pozo hernán cortez 19 de octubre calle nueva y la calle en medio bueno a ver la calle marquedero cuando escuché la orquesta que va a estar acompañando los pasos yo creo que van a ir a buscarla o sea que no no va a haber ningún problema porque el centro entonces el centro no es el problema quizás haya algún desconocimiento más en las demás procesiones que haya el jueves y viernes que hay si cambian se han metido calles nuevas quizás algún pero vamos a estar la publicidad y están los libros recogidos muchísimas gracias igualmente gracias semana de pasión en san pedro alcántara estamos viviendo también doña ángeles muñoz hola muy buenos días todos los años ha venido también aquí a san pedro al comienzo de la semana de pasión sí porque es verdad empezamos aquí en san pedro ya lo ven con muchísima gente acompañando yo creo que además un día radiante y yo espero que sea una estupenda semana santa para todos los que somos cristianos porque nuestra semana grande pero también para aquellos que nos visitan no que puedan ver a una una marbella un san pedro que ofrece todo que con un clima estupendo y con todo a punto yo espero que sea una estupenda semana santa porque es verdad que hay mucho vivimos del turismo hay muchas personas que como sabe necesitan esta semana santa es una parte importante en su negocio y espero que vaya todo muy muy bien que de verdad sea una muy buena semana santa para todos a vosotros un asunto un asunto un asunto ¡Gracias! 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 Don Antonio Cortés, hermano mayor de la cofradina, nuestro padre Jesús Nazareno de San Pedro. La semana de pasión ya comienza. Ya hemos empezado hoy con la pollinica. Estamos estrenando el Paso Nuevo, un paso que ha sido donado por una hermandad de San Fernando, de Cádiz. El paso es de 1972, pero vamos, lo hemos restaurado y está impecable. ¡Qué sucesidad el paso! Es nuevo, vamos, hemos estrenado nuevo, también se ha restaurado la imagen de la pollinica. ¡Gracias! 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 Gracias a personas como Jesús nos enseña Muchas gracias a bonitas palabras ¡A vosotros! Gracias. 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 ¡Lorero! Vamos otra vez, corazón. Vamos a darle esfuerzo a estos partidos. Todos por igual valiente. ¡Oye! Gracias. Gracias. ¡Dana de frente! 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 ¡Gracias!